Buenas tardes, mi nombre es Diego, trabajo en la firma GURMET. Con mis compañeros estamos manifestando la falta de respuesta que venimos sintiendo por parte del gremio. Nosotros estamos en situación de... ¿cómo es que se dice? Suspendidos. Estamos con un cobro de un sueldo pactado con el sindicato, pero hasta este mes tenemos ese acuerdo y no sabemos qué es lo que va a suceder. Nosotros les exigimos al sindicato que nos dé respuesta y no tenemos hasta este momento ninguna respuesta contestada. La verdad que con el sindicato y con nuestros delegados estamos desamparados. Hoy estamos acá autoconvocados, de una forma convencional y totalmente tranquila, pacífica, porque estamos reclamando nuestro sustento para nuestra familia. No queremos otra cosa, no estamos pidiendo aumento de sueldo. Queremos nuestro puesto de trabajo que nos corresponde, por ley, por ley. La empresa está haciendo oídos sordos a todos los que se han pedido. No sé si le habrán llegado por intermedio de nuestra comisión interna o por intermedio del sindicato. Lo desconozco porque no tenemos ningún papel firmado, no tenemos nada firmado. Nosotros hicimos un acampe durante ocho días. Vino el gremio y nos hizo levantar el acampe prometiendo que no íbamos a perder nuestra fuente de trabajo y que nos aseguraban un atepete al mes de diciembre. Pero hasta el día de hoy no tenemos nada firmado. No tenemos un documento firmado en el Ministerio del Trabajo. Es más, lo que se firmó en el Ministerio del Trabajo tampoco se está cumpliendo. Tampoco se cumple. Es difícil la situación. Este mes yo cobré nueve mil pesos de sueldo. Nueve mil pesos. ¿Qué hago con nueve mil pesos? ¿Qué persona puede comer un mes con nueve mil pesos de sueldo? No, eso no lo puede vivir nadie. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, como dijo el compañero, la situación de él es la de muchos. Hay gente desesperada cobrando, ojalá cobraran nueve mil pesos. Tenemos casos de compañeros que cobraron cuatro mil pesos, más el ATP, que cada vez viene siendo menos. La situación es desesperante. Hay gente que está pagando alquileres que no llega a pagarlo y probablemente sean desalojados. Gente con familia, con chicos, que están padeciendo todas estas cuestiones. Y pudiéndose haber evitado, ¿no? Con un poco de diálogo, con un poco de respuesta que vinimos a buscar desde el primer día y no recibimos. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo acá, desde la autopista Richeri, con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Gate Gourmet. Están cortando parcialmente la autopista Richeri, denunciando descuesto de su salario, falta de estabilidad laboral, despido de contratados y contratadas. Gracias. 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 Seguimos transmitiendo en vivo desde el corte en Richeri, de los trabajadores y trabajadoras de Gay Gourmet. Estamos con algunas de las mujeres que se están organizando acá. Bueno, compañeras, cuéntenme un poco cuál es su situación, concretamente como mujeres trabajadoras de esta multinacional del cáterin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy empleada de Gay Gourmet hace 7 años. Nos empezamos a autoconvocar porque no sentimos que tenemos representación de absolutamente nadie. La empresa está llena de irregularidades para con nosotros, de todo tipo. No cumple los decretos nacionales y nada por el estilo. Se les sacó el sustento de cobrar el 100% del sueldo a las madres que están en situaciones críticas, que son sustentos de familia. Nos acoplamos al trabajo de nuestros compañeros. Nos solidarizamos con todos nuestros compañeros que no están teniendo ingresos. Hubo 190 compañeros que están en la calle hoy y nos autoconvocamos para defender eso. La verdad es que estamos todos en una situación muy crítica. No tenemos respuestas de lo que puede llegar a pasar. La empresa ya presentó un preventivo de crisis. Así que estamos a la espera a ver qué novedades podemos tener en el día a día. Por lo pronto nos estamos autoconvocando y viendo qué nos va a deparar. Bueno, esas son las trabajadoras de Gay Gourmet que están en lucha acá desde el corte en Riccieri. Acá otra compañera nos va a decir algunas otras cuestiones que hace a la situación concreta de la mujer y de los trabajadores de Gay Gourmet. Hay algo que me olvidé decir, que es que junto con todos los compañeros tuvimos que hacer una colecta solidaria, del cual seguimos juntando alimentos, seguimos juntando artículos de limpieza para todos los compañeros que lo necesiten. Más allá de que hoy puede ser una mínima ayuda, pero la verdad es que es un montón. Así que nada, los que quieran, los que puedan colaborar con lo mínimo que sea, es un montón. Hay muchas familias que la están pasando mal y lamentablemente siempre tuvieron un respaldo que era este trabajo y hoy en día nos dejaron a todos como si fuéramos nadie. Así que nada, eso. Gracias.